Las habilidades que van a adquirir profesionales en la Escuela de Innovación son aquellas habilidades que llamamos tanto duras, como pueden ser las habilidades de programación, análisis de datos, big data, cloud, ciberseguridad o también blockchain, que nos permiten hacer la disrupción en los modelos de negocio del hoy y del mañana, así como también las habilidades soft, que vienen del mundo del liderazgo y la gestión, que caracterizan a Litva en todas sus historias. Mi paso por la Escuela de Innovación de Litva fue clave en mi carrera, fue un antes y un después que me permitió focalizarme en un área técnica que me apasiona, como es la inteligencia artificial, poder crear dentro de mi empresa un área de investigación y desarrollo a nivel internacional, que hoy por hoy, con lo aprendido y por supuesto con un equipo atrás, podemos estar ejecutando proyectos en la industria a nivel internacional. El nivel académico de escuela y la calidad técnica y humana de los profesores es clave en poder aplicar esto en el día a día y en crecer profesionalmente. La posibilidad de entender que industrias del retail, medicina, ecología, estudios ambientales, logística y un montón de otras, pueden entender que en la tecnología tienen un socio estratégico para poder mejorar y acelerarse. Y ahí es donde nosotros, desde la Escuela de Innovación, tenemos las herramientas y capacidades necesarias como para poder ayudarlos a recorrer y sobre todo descubrir y construir ese camino. La Escuela de Innovación te conecta con la tecnología de vanguardia, blockchain, machine learning, inteligencia artificial, y como también te la oportunidad de que aprendas a hacer preguntas de liderazgo, de agilismo, de transformación organizacional. Todo esto funciona como una incubadora que potencia tus proyectos y tu futuro. Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por sumarse. Y bienvenidos a la charla informativa de Project Management. Les cuento brevemente cómo vamos a estar realizando esta charla. Vamos a estar aproximadamente 40 o 50 minutos, donde primero les voy a contar un poco cómo manejamos la virtualidad desde el año pasado y cómo la continuamos mejorando y manejando para este 2021. Luego les voy a presentar a Pedro, su coordinador académico, quien obviamente va a estar contando un poquito más en detalle lo que es el programa, las particularidades de esta certificación. Después vamos a repasar también rápido lo que son las fechas, los medios de pago, los valores. Y por último hacemos una sección de preguntas, que bueno, ahí después lo vemos con Pedro directamente. Si abren el micrófono, bueno, lo vamos manejando. Pero mientras, les aviso, acá abajo a la derecha tiene un botón violeta, que está el chat grupal, donde mientras Pedro habla, por ahí si quieren ir anotando las preguntas en el chat, así después las vemos al final de todo. Disculpen el desperfecto detenido del video inicial, hoy estoy solo, pasando un poquito todo. Así que, bueno, si me permiten, denme un segundito, que les quiero mostrar un video institucional de la Escuela de Innovación. Y sí, ya cuando regreso les cuento un poco de las certificaciones que estamos manejando a partir de este año en la escuela. Y bueno, ya luego seguimos avanzando. Denme un segundo. En la escuela de Litva formamos profesionales que se adelantan a los desafíos de un mundo en constante evolución. Nos focalizamos en formar talento humano en un entorno de tecnologías de vanguardia y emergente. Abordamos las necesidades formativas en gestión para formar líderes de equipo en entornos tecnológicos. Facilitamos la participación activa entre los actores relevantes que crean o aplican tecnología en diversidad de disciplinas. La oferta académica se centra en educación ejecutiva, servicios corporativos y programas internacionales. Brindamos certificaciones en diferentes áreas temáticas con el objetivo de potenciar el desarrollo de habilidades y competencias necesarias para realizar los trabajos del futuro. Acompañamos a las empresas en el desafío de adaptarse, transformarse e innovar en entornos de permanente evolución tecnológica mediante experiencias de formación a medida. Ofrecemos experiencias de formación académica con resultados inmediatos sobre tecnologías de vanguardia y gestión adaptativa, a estudiantes universitarios y profesionales que deseen expandirse con una experiencia académica, cultural y de negocios en Buenos Aires. Comprometidos con el desarrollo de las personas y organizaciones, en la Escuela de Innovación promovemos un entorno colaborativo, flexible y dinámico, capaz de responder a los desafíos tecnológicos y a las nuevas demandas del mercado. Nuestro propósito es poner en valor la complementariedad entre las personas y la tecnología a través de experiencias de formación que logren transformar realidades en posibilidades de progreso. Bien, bueno, como les mencionaba, les cuento brevemente cómo estamos manejando las certificaciones a partir de este año en la Escuela de Innovación. Acá estamos en la charla informativa de la certificación profesional de Project Management. certificación profesional, el nombre, digamos, tenemos certificaciones profesionales y certificaciones avanzadas. La diferencia está en la profundidad de contenido y cantidad de horas de dedicación. Entonces, hablamos de certificaciones profesionales cuando nos encontramos por debajo aproximadamente las 80 horas y hablamos de certificaciones avanzadas cuando ya son por encima de las 80 horas hasta las 150 horas. ¿Por qué les cuento esto? Porque la idea o lo que estamos promoviendo desde la Escuela de Innovación es que cada uno elija un camino de desarrollo y lo vaya pensando en futuro y viendo qué certificación elige quizás en pos de conseguir luego una certificación complementaria para lograr, de alguno de los dos caminos que tenemos, llegar a una certificación experta. ¿Cómo es esto? Uno puede llegar sumando una certificación profesional, como es la Project Management, y una certificación avanzada, por supuesto, relacionada a la profesional que hayan hecho para llegar a una certificación experta. Lo mismo, pero el otro camino es hacer tres certificaciones profesionales también relacionadas. Todo esto lo estamos trabajando, lo vamos a estar lanzando y seguramente les llegue la información. De todas maneras, no se preocupen que si no entendieron bien la diferencia, mañana esta charla que estamos grabando les va a llegar por mail y en el mail también les llega un explicativo o un video un poquito más extenso de lo que yo les acabo de contar. Ahora sí, por último, les robo un minutito más, un video para mostrarles cómo manejamos la virtualidad, cómo tenemos plataformas súper, que seguramente Pedro les esté contando más adelante, muy dinámicas, que logran mantener el networking, que es uno de los valores que queríamos poder mantener, aunque no se vaya a cursar físicamente. Así que denme un segundito, breve video y cuando vuelvo ya sí les presento a Pedro, que bueno, es a quien más vinieron a escuchar. Denme un segundito. Hola a todos, hola a todas. Les damos la bienvenida a la Escuela de Innovación de Itua. ¡Gracias! 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 Project Management Institute, pero es una de las aristas porque creo que el instrumento es nada más para nosotros que una palanca para actuar. Pero los otros dos aspectos tienen que ver, por un lado, con un pensamiento estratégico, o sea, para darle una dimensión y un vuelo a lo que vamos a hacer, porque todos los que integramos organizaciones y estamos trabajando en proyectos, tenemos la responsabilidad de ese resultado de mejora. Y la última arista es la arista del liderazgo, o sea, nosotros inmersos dentro de esta dinámica. También lo que quiero es profundizar sobre realidades. Muchas veces hablamos de proyectos y los circunscribimos a la parte instrumental, herramientas, técnicas. Pero si ustedes me aceptan de que es un fenómeno de tipo social, y además que como instrumento de cambio lo que hace es modificar relaciones de poder, modifica relaciones políticas, entonces es que vamos a verlo en forma bastante integral, donde vamos a contemplar todas esas consecuencias. Voy a adelantarme y después vuelvo a esta transparencia. Quería mostrarles cómo pienso ejercer esto que estamos llamando el liderazgo. Primero es dominar desde el punto de vista instrumental este modelo, donde cada una de estas áreas de conocimiento trae una disciplina específica, como es la gestión de calidad, la gestión de costos, pero lo vamos a ver individual y grupalmente, porque el hombre de proyectos finalmente tiene que tener una visión holística para comprender el fenómeno en su totalidad. Y para mí lo más relevante para mostrarles, por lo menos para anticipar en este breve tiempo, cómo está compuesto el curso. La parte del liderazgo, trato de trabajarla desde distintas perspectivas. Por ejemplo, vamos a iniciar y finalizar con un sprint eminentemente teórico, que va a servir de soporte y de marco de referencia. Pero también le voy a dar mucha importancia a la documentación del proyecto, porque es una manera de formalizar el avance, los resultados, las lecciones aprendidas. Bien. Acompañando este esquema de respaldo, vamos a trabajar en un proyecto de punta a punta, desde el inicio hasta el final. Con lo cual, ahí vamos a armar grupos de proyectos y vamos a tratar de reproducir en clase lo que sería la actividad cotidiana en una empresa. O sea, distintos grupos trabajando distintas etapas del proyecto y construyendo juntos un resultado final. Además de ese caso, ya avanzado, les voy a mostrar algunos casos reales de mi experiencia, para que vean, bueno, cómo se plasma algunos documentos, cómo fueron operados en la realidad. En otro aspecto también, dentro de las ocho reuniones que vamos a tener, y ya llegando al final, cuando ya tenemos el modelo avanzado, tenemos el caso terminado, ustedes van a asistir a dos sesiones de un simulador, que fue desarrollado por el ingeniero José Sterkin, que me va a acompañar. Entonces, vamos a poder jugar un poco con qué decisión tomo y qué consecuencia tiene, de acuerdo a este modelo que estudiamos. Esta también es una etapa muy estimulante, porque, bueno, todos queremos saber el qué pasa si. Después hay algunos videos, hay uno que lo hacemos en cinco secuencias, que tiene que ver con la construcción de las torres Petronas, pero lo uso como metáfora de etapas, de contingencias, de solución de riesgos, de ejecuciones. Eso lo vamos a ir viviendo en forma, vamos a ir avanzando a medida que avanzamos con los conceptos, voy a ir mostrando los videos, y también hacia el final, ahí está marcado, videos de liderazgo, un poco para sentarnos a mirar a algunos líderes, para ver cómo ellos se desarrollan, cómo interactúan, cómo manejan la comunicación, la política. Y hacia el final, esos mini proyectos finales serían una prueba puntual, de decir, bueno, con todo esto que trabajamos, a ver si somos capaces de resolver casos simples y presentarlos además. Así que es toda una secuencia, ahora vuelvo al programa. Entonces, el programa lo que intenta es darnos una composición muy integral de todos los aspectos que tienen que ver con la gestión de proyectos. Y desde mi concepto, además, no voy a ser dogmático en el sentido de una pregunta que puede surgir es, profesor, vamos a ver los sistemas en cascada o vamos a ver los modelos ágiles. Y mi respuesta sería, vamos a aplicar todas las herramientas, todas las técnicas que hay a favor nuestro. ¿No? Decir, no, yo no les voy a imponer nada. Lo que vamos a ver juntos es cuál es la que potencia más la oportunidad, cuál nos conviene hacer. Por eso decía, no tengo un dogmatismo de que hay una obligación de hacer algo. No, todas las cosas tienen que operar a favor nuestro. Todas las cosas tienen que ayudar a consolidar el resultado. Por lo tanto, la elección, y yo les voy a plantear en el avance algunas elecciones, que puede ser, bueno, tengo que aprovisionar un proyecto. ¿Qué hacemos? ¿Relaciones estratégicas o hacemos competir a los proveedores? Entonces, todo este trabajo lo vamos a hacer, primero, bajo un marco práctico y lo más libre posible. Y algo que les comentaba Axel, la plataforma nos permite trabajar en equipos y en el avance voy a dar, por ejemplo, equipos para todo el desarrollo del caso práctico. Pero en otras dividiremos el auditorio en dos para hacer, no sé, una especie de controversia, ¿no? Y confrontar conceptos, de manera que salgamos con la sensación de que al otro día que termine el curso, si alguien nos pide, bueno, hacete responsable del proyecto, ustedes tienen todos los elementos para poder hacerlo con éxito. Bueno, hasta ahí llego Axel.